¡Ah! 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 Harry ha estado ocupado. ¡Ah! Bueno, el equipo de limpieza está aquí. ¡Ah! ¡Esto es peor de lo que pensé! ¡No hay señales de Harry! ¡Tiene que estar aquí! Kathy me dijo que hay un montón de civiles atrapados dentro. Aparentemente usaban este lugar como refugio. ¡Los sacaremos sanos y salvos! ¿Cómo es que hay tantos? Es como si quisiera crear un ejército. Si le preguntas, está tratando de curar al mundo. Estoy recibiendo un montón de mensajes en la aplicación de la gente dentro del ayuntamiento. Están tratando de evacuar por el techo. ¡Debemos despejar el camino! Hay una salida de emergencia allá arriba. ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Muchas razones! ¡Los héroes en camino! Recibió un reporte de que una ventana se rompió en el edificio. ¡Vamos, Miles! ¡Debemos apurarnos! ¡De abajo, ligeros! No es por presionarlos, chicos, pero eso no suena bien. ¡Nos estamos ocupando! ¡Despejado! ¡Hay que sacarlos de aquí! ¡Santa! ¡Sponderman! ¡Sponderman! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás bien? ¡Spiderman! Dijo que aún no hay parte de esta cosa en él. Ya veo. Creo que puedo sacárselo. Pero solo si voy a la fuente. Yo entraré contigo. ¿Y cuál es el plan, Lee? Busca a Spiderman. Esta materia oscura debería conducirnos hacia él. Bueno, voy para allá. ¿Y dónde estamos? Estamos dentro del ambiente de Spiderman. He visto lo que esas criaturas le hacen a la gente de la ciudad. Se meten en tu cabeza. Profanan tus deseos. ¿Te están robando tu rutina? Sé que es una broma. Pero tienes razón. Esta cosa, por alguna razón, le teme a mi poder. Y yo. Ambos somos los únicos que podemos averiguar dónde vive. Así que arrancamos esto de raíz y liberamos a Spiderman. Ese es el plan. Muy bien. Lo controla más fuerte de lo que yo pensé. Muy bien. Debilitar al simbionte, retomar el control y con nuestros poderes salvar a Spiderman. Spiderman, ¿por dónde empezamos? Debemos encontrar la fuente de su poder. Sígueme. Trataré de llevarte a la zona más oscura. Pero no garantizo qué encontraremos. Esto es... Raft. Hogar dulce, hogar. ¿Son todas las personas que encerró? Tiene sentido por qué Spiderman pensaría en este lugar. La mayoría estamos aquí. Está protegiendo a Nueva York. Sí. Pero tal vez no todos los problemas se resuelvan con una celda. ¿Qué crees que no lo sé? Aquí abajo. Creo que encontré algo. Creo... ¿Qué fue eso? ¿Lee? ¡Una fuga de prisión! Nunca pensé que me alegraría verte. Haré que valga la pena. ¡Maios! ¡Vienen más! ¿Otra vez? ¡Vamos! ¡Nada funciona! ¡No puedo retenerlo! ¡Debemos seguir peleando! ¡Todos los que encerró siguen regresando! Debe ser frustrante encerrar a los criminales solo para que escapen y causen más dolor. ¡Es parte del trabajo! ¡Lo sabe! ¿Qué es eso? ¡Amo las segundas oportunidades! ¡Es como si nunca se detuvieran! ¡No! ¡No! ¡Suficiente! ¡Ya entiendo! ¿Tú hiciste eso? No. El simbionte, él... mató a todos. Se resolvió el problema. Eso no es lo que piensa Pete. No, pero podría ser lo que siente. Todos estos villanos realmente pensó que el traje podía solucionarlo todo. ¿Acaso soy... yo? Ya causaste mucho dolor. Una deuda que pagaré por el resto de mi vida. Hay algo más adelante. Está cerca. La casa de May. Hace mucho que no le pregunto a Pete sobre ella. ¿Qué es lo que me pasa? Cuando te obsesionas con una parte de tu vida, es fácil que el resto se caiga a pedazos. Miren quién llegó. Ven aquí. Vaya. El equilibrio es un proceso, no el objetivo. Es ella. Murió por tu culpa. Nunca quise que saliera lastimada. Es tu oportunidad de redimirte. Siento algo arriba. ¡Víctor! Tu poder... ¿Tiene el mismo efecto aquí? Sí. Supongo que sí. Parece que estamos en Fist. Construí mi vida en torno a este lugar. Tal vez sea la última vez que vuelva a ver su interior. No lo merezco. Lee. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué querías? Venganza. Norman Osborne es el culpable de que mis padres estén muertos. Se te dedica mi vida a hacer su vida un infierno. En lugar de eso, perdiste a tu padre. Peter perdió a May. Y fui demasiado obstinado. Parece que estamos en Fist. Construí mi vida en torno a este lugar. Tal vez sea la última vez que vuelva a ver su interior. No lo merezco. Lee. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué querías? Venganza. Norman Osborne es el culpable de que mis padres estén muertos. Así que dediqué mi vida a hacer su vida un infierno. Lo siento, Miles. Ahí arriba. Esa es la fuente. Si despejamos esto, quizá podamos salvarlo. No. Tiene que haber otra forma. Quizás. Quizás. Tenemos una opción más. Si puedo transferir todo mi poder al simbionte, creo que eso lo neutralizaría. Liberaría a Peter. ¿Qué pasará contigo? Creo que lo averiguaremos. Bueno. Si es mi última oportunidad para decirte algo. Nunca te perdonaré. Simplemente no puedo. Pero ya no puedo seguir cargando este odio por ti. Arreglemos esto. Tú y yo. ¡Guau! No. Listo. Veamos si les gusta. ¿Por qué no me diste este poder antes? ¡Podría haberlo usado! No te di esos. ¿No lo hiciste? ¿Estás bien, viejo? Estoy bien. ¡Sigue luchando! Miles, debería agradecerte por confiar en mí. Sí, bueno, como dijiste, será mejor que valga la pena, ¿cierto? ¿Y si intenté hacer las cosas a mi manera alguna vez? No creo que pudiera ser un héroe convincente. No lo sabrás hasta intentarlo. ¡Miles! ¡Ajúla! ¡Ya voy! ¡No! ¡Ajúla! ¡Ajúla! Todo esto es mi culpa, lo siento, lo lamento. ¿Ped? Lo hicimos. Spider-Man, vamos. Miles. ¡Spider-Man! ¡Spider-Man, despierta! ¡Rápido! Yo me encargo. Esto es más que un traje nuevo. Vaya, ¿qué es esto? Miles, ¿de dónde salió esto? Sí y yo entramos a tu mente para liberarte del simbiosis. Todo su poder hacía él para salvarte. Parece que tuvo algún efecto. Espera, ¿ustedes dos trabajaron juntos? No iba a dejar que te muriera. Miles, eso es. Después de decirlo tantas veces, gracias parece poco. No hay problema. Lo sé. No merezco ese tiempo. No merezco ese tiempo. Toma que no nos sigan por el año. ¡Para que ag kilos oído! Me voy a a bajar y integrar. Es de Buddy día norte de deporando. ¡Esto es irreal! ¡Hola, Grandote! ¡Intentémoslo de nuevo! Creí que te habíamos perdido. Debería agradecerte. Pasé años de mi vida consumido por la venganza. Y por eso lo perdí todo. Ustedes me recordaron que ese no soy yo. Cuando ayudas a alguien, ayudas a todos. ¿Y a dónde irás? A corregir las cosas. A tu manera. Vaya. Reformar a tu peor enemigo. No creo haber hecho algo así. Tal vez MJ tenía razón. ¿Por qué me necesitaría la ciudad? Si te tienen a ti. No lo sé. Creo que esta ciudad necesita a dos Spider-Man. Ya vámonos. ¿Alguna señal de Harry? Aún no. Me hicieron frenar en seco. Creo que Miles acaba de salvar mi vida. ¿Qué? ¿Qué sucedió? Había quedado algo de simbionte dentro de mí y estaba comenzando a apoderarse, pero Martin Lee me dio su poder. Se siente diferente. Se fueron las voces, pero el poder sigue ahí. Es increíble. Pete, solo quería decirte que le quité mi firma a ese artículo. Y le entregué la notificación al casero. ¿Eso significa? Significa que si el mundo se va a convertir en un basurero alienígena, no hay nadie con quien prefiera pasar el tiempo que contigo. Oh, el sentimiento es mutuo. Mantente atento por si ves a Harry. Te avisaré si me entero de algo. Bueno, mientras busco a Harry, debería ver si hay alguien más que necesite ayudar a Agnida. ¡Gracias!